A la Belén, ¿cómo lo hace? O sea, lo pregunto desde madre a madre, de madre multípara, que tuvo su agua el mismo día. ¿Cómo lo hace para cuidarse así como en detalle, la rutina de ejercicio, por ejemplo? O sea, primero hay que empezar por todo. Al último, cuando uno ya está casi llegando al peso ideal, ahí te fijas en los detalles. ¿Pero dónde partiste tú? ¿Qué comenzaste a hacer para bajar tu peso? Todo en general, porque estaba todo a bordo. ¿Pero qué? ¿Dejaste de comer ciertas cosas? Bueno, comer muy poquito pan, tratar de no comer tanto en la noche. ¿Por qué? ¿Hasta qué hora comiste? Como hasta las nueve, ocho, nueve. Ya, esa es como tu última comida. Sí, exacto. ¿Y si te interesa nada a las nueve y media? ¿Qué hacemos ahí? No, trata igual de comer algo liviano o alguna proteína con ensalada, pero trato de no comer carbohidratos en la noche. Nada de arroz, ni pan, ni pastas. Cosas que van a quedar más en la guapita. Y no en la mañana, que uno puede comer pan y lo gasten el día. Claro. Y, bueno, también hacer mucho cardio, transpirar harto. Cuando dices mucho cardio, ¿cuánto? Ya sabemos que vas todos los días al gimnasio en la tarde. ¿Cuánto haces de cardio? Media hora mínimo. ¿Por qué? Puede ser 40 minutos. Puedes hacer una hora más por el niño. ¿Puedes hacer una hora más por mí? ¿Por todo tu compañero también? Bueno, media hora de cardio y después te pasas a las máquinas, pesas o hace algún otro tipo de medicina. O algunos días hago solo cardio y otros días también hago pesas para tonificar. Y cardio para eliminar toxina y grasa. Oye, aquí en la revista M sale una entrevista en exclusiva. Esto salió el día viernes, ¿no? El viernes, el cumpleaños de mi hijo mayor. ¿En serio? El 3 años. 2 de septiembre, dijo su hijo Mariano, cumpleaños, pero estabas dando una entrevista también a la revista M de las últimas noticias. Dice, Belén subió 25 kilos en su embarazo y se complicó. Te complicaste porque dice que no te gustaba verte con rollos porque no estoy acostumbrada. Usaba la polera de Pablo porque las mías me quedaban ajustadas y se me notaban los rollitos. Me ponía triste. Las de él me quedaban grandecitas. Y no se notaban las guatitas. ¿Qué pasa en general a las mujeres? Nos sentimos como que estamos con una capa encima, con un traje. El primer embarazo me costó un año bajar de peso porque aumenté mucho más. Ahora con Elisa ya siete meses estoy bien, pero el primer embarazo fue mucho más difícil. ¿Te costó mucho más? El cuerpo no sabía cómo se enfrentaba por primera vez este proceso. Además que amamanté hasta los nueve meses y yo cuando amamanto... Amamanto. Cuando, bueno, mi cuerpo se niega a perder las calorías que tengo, o sea, de reserva. Claro. Entonces, no quiere adelgazar, quiere tener todo ahí. Contra lo que le pasa a la mayoría. No, a la minoría. A la mayoría le pasa lo mismo. Es una minoría eso de que la gente dice, tú dale pechuga porque vaya a bajar. Ay, a mí me dije que soy pechuga y no he bajado ni un miserable kilo con ese tema. Y me confié con eso. Dije ya, cuando le dé pechuga voy a quedar flaquísima. Y la verdad que no bajé nada dando pechuga, solo muy poquito. Pero comías más, te daba más hambre en un periodo de lactancia que en el embarazo. Me daba más, pero no, trataba de no comer tanto. Te cuidaba igual. Me cuidaba, pero igual no bajaba. Hay mujeres que comen y bajan igual dándome pechuga. Belén, anímicamente, ¿cómo te enfrentaste tú en ese periodo? Porque lo hice en la entrevista con la revista M. Tú no estabas acostumbrada a ese cuerpo, ¿cierto? Porque tú vienes de las pasarelas, uno de los cuerpos más lindos de la televisión siempre se te ha reconocido. Entonces, estabas acostumbrada a otro tipo de cuerpo. Anímicamente, ¿cómo te enfrentaste a mirarte al espejo con un cuerpo que no reconocías? Bueno, cuando quedé embarazada y mi cuerpo empezó a cambiar, estaba feliz porque sale la guatita, eso todo es maravilloso. El tema es cuando nace la guagua y igual la guatita tarda en toda la piel, tarda varios meses en volver. Uno queda como embarazada de cinco o seis meses. ¿Y en esa etapa cómo te sentías? ¿Te complicó? Un poco, pero igual uno ve la guagua y dice todo por ella y se te olvidan todas las penas. Ahí viene la alegría. Sí, pero hay un tema de autoimagen también, hay un tema de la autoestima que es importante a la mujer. No te queda ninguna ropa bien, hasta los zapatos normales que uso siempre me quedan medio chicos porque uno está más con retenciones. Entonces, andas con zapatillas, todo como más suelto. ¿Y tu pareja, Belén, qué cosas te decía en el fondo para reconfortarte? Porque claramente tú estás y así, pucha, estoy más gordita, me siento incómoda. Pero él, ¿cómo se manifestaba con respecto a esta situación? No, o sea, a veces me invitaba a comer y yo le decía... Ah, ok. ¡Pucha! 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 Y me fui a tener un poco sueño. La verdad que la guagua, los primeros meses, terrible. Y otra que no tengo mucho que ponerme. Y otra que igual no quiero comer tanto. Entonces él me decía, no, pero no te preocupes, si fuiste mamá, eso es normal en todas las mujeres. ¡Qué bueno! Así que tranquila. Así que tranquila. O sea, recibiste contención igual. Sí, sí, pero bueno de su parte. Lo que pasa es que uno tiene poca paciencia, como que uno es ansiosa en ese sentido. Pero el cuerpo necesita su tiempo para recuperarse. Por supuesto, acelerar los procesos. Tal vez te puede crear más estrés, más ansiedad, ¿cierto? Sí, eso es lo que yo le preguntaba, Helen, ¿qué pasa? Porque hay todo un tema de autoimagen de la mujer, de que obviamente sube de peso y después no logra bajar, y ahí, claro, comienza un tema de ansiedad. ¿Y cómo compensa la ansiedad? Muchas veces con la misma comida, o con el cigarro, o con otras cosas, que también produce estrés, produce irritabilidad, trae problemas con la pareja. Entonces, qué bueno que haya una buena contención de parte de Pablo, en ese sentido, para que obviamente tú hayas podido bajar de la mejor manera posible. Y hoy día, bueno, estupendo nuevamente. Oye, Belén, mira, estamos regresando con un asunto muy fotográfico con Elisa, pequeñuela, y Can Mariano también atrás, en este rol nuevo, o sea, que no conocíamos tanto, digamos, y lo estamos conociendo ahora de madre. ¿Cómo ha sido para ti transformarte nuevamente en madre? ¿Y cuál es tu experiencia que nos puedas contar? Y la verdad que es algo maravilloso, único, cuesta harto, sí, cuesta los cambios de cuerpo, cuesta cuando uno va al parto, los dolores y todo, pero es algo tan bonito que después eso se olvida. Y son tan bellos los niños, tan inocentes, te regalan tantas cosas durante todo el día. Y, bueno, yo trato de disfrutarlo lo más posible. Ahora el más grande está en el jardín, tenemos actos del día de las fiestas patria, cumpleaños, comprar cositas. Vamos con la guagua, los otros niños la rodean y es demasiado lindo. Y compartir con mi marido también en familia, que se te suben aquí, por acá. ¿Pablo se pone ahí con la ayuda o una cosa un poco más de la Belén? No. ¿Comparten las responsabilidades? Ayuda mucho a Pablo, aparte que le encantan los niños. Guaguateros. Juega mucho con Mariano, se sabe estar en su cuarto con los autitos, salen a andar en bicicleta. ¿Cambiadas pañales o no cambiadas pañales? No, los que con pipi sí, los otros. Ya, los otros. Oye, hay para que a donde... Los con pipi sí, los con popo no. Los con popo yo, a ver, ahí paso. Ahí paso. Ven en cita. Y tú cuando, la parte más emotiva, cuando ves a Mariano en sus actos de jardín, ¿no es cierto? Así bailando de chilote, no sé qué le habrá tocado, zona sur, centro, norte. Ahora, mañana tiene el acto y le toca de chinchinero. Así que va ahí con él. Te da esa sensación de esa alegría de verlo tan, además tan grande, tan resuelto. Sí, por supuesto. Además que está empezando a hablar y tiene unas palabras y es tan sincero. Me abraza, me dice te quiero mucho. Es súper tierno. Dulce. ¿Y cómo recibió Mariano a su hermanita? Sí. Se complicó eso, ¿no? Al principio estaba un poco sensible. Más lloró, más... Que quería mucho brazo. Pero la verdad que la adora, la quiere, la aprieta muchas veces. Tengo que separarlo para... Le da besos, la cuida. Qué chido. La quiere llevar en la bici atrás. Ah, hermanito mayor. El hermano mayor queriendo ser a todos. Quiere llevarla a todos lados. Vamos a seguir conversando con Belén de su hijo. Esta nueva faceta con dos guaguas ahora. Pues son dos guaguas. El primero conversando con Belén Hidalgo, nuestra súper invitada del día de hoy. Y conociendo, sí, conociendo un poco de los tremendos cambios que ha tenido tu guía lejos de las pantallas de televisión. Pero que hoy, después de tres años, ha volvido, como dirían por ahí. Vamos a revisar un Twitter que nos dice nuestro amigo Miriam Carolina dice... Tema sensible, aunque no bajo de peso. Mi bebé tiene seis meses de pecho y nada. Me autoestima hasta por el suelo. Nada me queda bien, dice Miriam. ¿Qué consejo le podrías dar, Rodrigo? Lo que hablábamos de antes, el tema del postnatal. La mujer tiene un tema de autoimagen muchas veces que además se puede ver distorsionada. Entonces, en ese sentido, la autoestima disminuye, la ansiedad aumenta. Hay que es bueno, nutricionista, ya muchas veces por el tema de la alimentación. Porque yo puedo elegir a lo mejor un plan alimenticio, que no es dieta, se habla de dieta muchas veces. Pero un plan alimenticio a lo mejor no es el acorde para ti. Tanto consultar nutricionistas. Hay nutricionistas en los consultorios, en los hospitales, en las clínicas. En el fondo empezar por un especialista, más que esta dieta... Sí, sí, más que seguir, exactamente. Es curioso porque la gente comienza por ahí, se da la vuelta larga. Exactamente. Y cuando ya nada le funciona, van al especialista. Exacto. Se pierde tanto tiempo. Pero de alguna forma el miedo, yo no sé si le pasó, le preguntaba en comercial a la Belén. La Belén está con un plan además que su personal le ayuda a formarlo. Pero pasa que con el nutricionista a uno le da miedo ir. Porque primero decís, te van a dar un plan de alimento que va a ser muy estricto y muy caro. Porque comer sano, hemos conversado acá en muchas ocasiones, es más caro. Yo siento que uno tiende a buscar, te hablo de mi experiencia, la dieta de internet, porque el nutricionista tengo la idea de que me va a prohibir muchas cosas y va a ser muy caro. Falso. El nutricionista te hace primero una evaluación y tiene que ser una conversación bien íntima. Porque te va a ajustar el número de calorías a tu vida. Es importante saber desde qué hora te levanta, qué es lo que te gusta comer, qué cosas, por ejemplo, podrías prescindir y cuáles no. Si hago actividad física o no. Entonces ponerte, hacer esa mezcla perfecta entre lo que más te gusta, entre lo que más te gusta, acomodarlo en los horarios respecto de tu vida, tu actividad física, tu pega, si tienes o no tienes auto, si puedes llevarte la comida preparada de la casa o no, si tienes que comer en la oficina o no. Es gasto también. Todos esos ajustes. Y ya está la guagua. Claro, todos esos ajustes te los hace el nutricionista para que quedes conforme con algo que, como una dieta real, que de verdad te vas a comer. Claro, no una dieta de internet, pero yo por contraparte y no por conformarse, no como consejo, sino que una opinión de madre que está en la misma dinámica que tu amiga, la que nos acaba de escribir. Muchas veces yo digo, pucha, estoy más gorda, quiero estar más flaca y me cuesta bajar y lo he hecho, he intentado, he bajado un poco de peso. Pero quizás si yo le dejara de dar teta a mi guagua, podría tomar cartas en el asunto más drásticas y más rápidas, por ejemplo. Pero yo estoy optando por darle teta a mi guagua, conformarme mientras tanto, comer sano, pero disfrutando ese momento porque es un momento que no vas a repetir después. Es un momento único y yo de alguna manera estoy reivindicándome porque a mi otro hijo no le di mucha teta y ahora estoy viviendo ese momento de esa manera. Entonces digo, estoy viviendo un momento lindo que no se va a repetir y mi cuerpo después podrá estar un poco más flaco. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, claro. Hay tiempo, 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 hay tiempo. Me pasó en el primer embarazo, mi perdón. Tuve nueve meses amamantando a mi hijo y bajaba casi nada, pero fue sufrimiento de verme gorda, pero felicidad de ver que mi hijo tomaba leche materna y que estaba súper sano y feliz y que era algo para siempre, que le iba a reforzar todo su... Y el acto mismo de apego es tan bonito, es tan especial, es tan único, que solo uno puede hacerlo. Y el cuerpo, claro, como dijo alguien por ahí, uno presta un poco el cuerpo un tiempo, o sea, el cuerpo está donado al amor, pero de alguna manera luego de ese proceso le cortas la teta en algún momento y te sumerges en una dieta más estricta, que de repente tenga otro tipo de requerimientos que quizás ahora dando pecho no los puedes suplir. Lo otro importante son las expectativas que tenga la persona, que tenga en este caso, porque de repente hay expectativas que son muy a corto plazo, que van a... A lo mejor puedo decir, yo al mes ya quiero volver a estar como antes y muchas veces eso es imposible en algunos casos. Por lo tanto, cuando uno se acerca a un especialista, a un nutricionista o a un médico nutriólogo, ojalá trabajar en conjunto, esas metas y esas expectativas son reales. La persona dice, de acuerdo a esto, tú vas a bajar, y sanas, claro, tú en un mes vas a bajar 5 o 6 kilos, por colocar un ejemplo. Al segundo mes vas a bajar 3 kilos, no sé. Y esas metas y esas expectativas son claras, ya, y obviamente van a funcionar si son vistas como un especialista. Pero si me pongo expectativas altas, ya, de bajar rápidamente, obviamente ahí empieza una frustración en la persona. Y eso... Son las propias mujeres las que nos autoboycoteamos y las que boicoteamos a la de al lado. El otro día recibió un mensaje en Twitter y dice, mira, ahí estaba ahí flaquita en esa foto, pero ahora está ahí hecha bolsa. Entonces, menos mal que... Sí, menos mal que como que uno tiene que de alguna manera olvidarse de eso y pensar qué es lo que uno quiere hacer. Para dónde quiere ir uno. Y por lo menos mi opción por ahora es darle teta a mi guapo. Darle vida si le estoy dando alimento. Ahora, Belén daba un punto, que no es que esté negativo yo vivía, pero Belén decía, todo eso significa tiempo y plátano. Y hay muchas mamás, muchas amigas que probablemente nos están viendo, que no tienen la suerte, por ejemplo, de alguien de confianza. Porque tampoco es dejar a tu hijo en cualquier persona. La Belén tiene a dos personas de confianza que están ahí, con quien puede desligarse una horita para ir al gimnasio. Pero hay amigas que no tienen ese tiempo. No tienen mucha pena. No, pero si esa amiga que no tiene alguien de confianza que se quede en casa y tampoco tiene tiempo, con que tengas media hora al día, te puedes ir con el coche a la plaza. Sí, sí. Y puedes caminar eso media hora. ¿Es igual de efectivo o es la intensidad? Es súper efectivo, es súper efectivo ir a caminar a pasos como cuando uno está apurado. Cuando estás llegando tarde a la pega, que vas apurado, que implica fatiga. Que uno tiene que ir respirando así, que hay bombeo cardiovascular. La guagua ahí. Y caminando rápido con el labio. Amarra la guagua, por favor. No, pero hay muchos coches además que tienen para trotar. Si no puedes, media hora, 20 minutos. Y si no puedes, 20 minutos, 15 minutos. Pero siempre algo va a ser mejor que nada. Elena hace media hora de carne. Mínimo media hora. Mínimo. De ahí para arriba. Ojalá 40 minutos cuando puedo y cuando me da el físico de que no esté tan cansada. Sí. Y el ánimo. Pero trato de comer mucha proteína y verduras, poquito arroz, poquito fideos, eso es muy poco. Y está todo el día haciendo trámite. O sea, igual es medio estresante y medio exigente. Igual con boca da tres horas para mantener mi metabolismo activo. ¿Y qué llevas en la cartera? Me llevo en la cartera las cosas. Me llevo jabón, almendras. ¿No andas ahora con algo de eso? Sí, tengo ahí. Y yo no ando con nada. Oye, Elena, en la mañana los trámites, siempre nos tocan mucho ir al centro de Santiago. En la entrevista decía, yo ya sé a qué hora me puedo meter en el auto, a qué hora no me puedo meter en el auto, porque me voy a pillar con el taco. Trata de hacer los trámites, por ejemplo, dejar todo estacionado y caminar de una notaría a otra. Sí, por supuesto. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eso también? Caminar y subir las escaleras y no el ascensor. Exactamente. ¿No ascensor? No. ¿Eres de la tonelada? Sí, siempre y cuando tenga el tiempo, porque a veces estoy súper apurada y tengo que ir en el ascensor. ¿Pero cuántos pies subí en escalera? No, unos tres, cuatro. Pero caminando algunas cuadras también. Pero todo suma, porque después si voy a otro lado y también tengo que subir. Todo suma. Porque hay gente que hace, no sé si tú lo has practicado, ejercicio con la guagua. Porque, bueno, aparte de estar cansada, no tenés tiempo, lo que estábamos hablando, la Titi Aguayo hace como un tutorial en Instagram donde agarra la guagua y hace flexión. No sobre la guagua, sino la guagua es como en peso. Claro, la guagua es como una pesa. Claro. Y sirve, fíjate, de repente la guagua se entretiene, estás con la guagua, estás preocupada. Claro, no las arandean, mucho menos. No, no las arandean. Y si es tranquilamente, también hay estimulación temprana de los sentidos de la guagua. Lo bueno es que ahora viene el clima más rico, así que se puede salir más a los parques. Claro. ¡Hagamos un asado, pues! Bueno, ya, guagua o un asado. ¡Hagamos!